Sin temor al coronavirus que se ha propagado a nivel mundial, el lunes tuvo lugar el estreno de Mulan en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde asistieron varias estrellas. Se había especulado que la premiere del filme de Disney sobre un cuento tradicional chino podría ser cancelada, pero lo cierto es que nadie quiso perderse la cinta con el filme de acción real y nadie pasó con cubrebocas. En cambio, en China, Japón y Corea del Sur, sí fue postergado el lanzamiento de la película. Liu Yifei, protagonista de Mulan, interpreta a la guerrera que se disfraza de hombre para luchar en el ejército. Y quien más deslumbró fue el intérprete del tema musical, Cristina Aguilera.